Nos hemos juntado unos cuantos por aquí, una cuadrilla, somos Eddie, el lobo, Danny Galeno, Magas y Black Flow, suena a ti, yeah, 23-03 23-03, ven a ver que se cuece, que recen esos nenes cuando vienen estos fieras con el lobo junto a Danny, con el Eddie Vuela crema y esa mierda paralela dejan quiebra a tus maquetas, vuelve Bokre Jr. tan oscuro como siempre Con su danza de la muerte suena fuerte y contundente, regresan fracking boys, equipsando lo que sois Saludo a mis hermanos con encanto, haciendo orgullo Nos invitamos todos juntos, dando todo otra vez, estaba improvisando, subiendo de nivel Con mi pala, con mi primo, con mi MF, siento buenas letras que se metan en su sien Con el Eddie, con el lobo y el Samuel, tengo fe, yo otra vez, ya lo ves, ya no hay sed Porque vienen estos men, siempre fiel a mi rapeo, degastando, siempre mi pincel Ah, vas a mi equipo que el Candy Crush, haciendo música de mi faz Las calles nos ven y gritan más, remember me si querés más Vas a mi equipo que el Candy Crush, haciendo música de mi faz Las calles nos ven y gritan más, remember me si querés más Se acabó la invernación y aquí vuelvo yo, más gusto, más horrible, mucho más cabrón Jalo el lobo, Andy, junto con Fia Flow, aunque muchos lo digan, este no se marchó Superando, bache, se curtió en la calma, vamos anda, no estaba muerto, estapa de parranda Perú, Lima, Madrid, España, crema, mago y ganja, Babilón, falla Y aquí estamos los hermanos de distinta madre, cuatro voces, cuatro corazones, un solo arte Música proscrita, es única, se necesita, si se complica habrá que sacrificarse Y cocinando la partida, voy motivando una salida, ser como un árbol contra Catrina Esto es el canto a la vida, con Eddy, con Flak, Freud, Anija, Leon, Gansh No bonos, who is a fucking dealer Vas a mi equipo que el Candy Crush, haciendo música de mi faz Las calles nos ven y gritan más, remember me si querés más Vas a mi equipo que el Candy Crush, haciendo música de mi faz Las calles nos ven y gritan más, remember me si querés más Vas a mi equipo que el Candy Crush, haciendo música de mi faz Las calles nos ven y gritan más, remember me si querés más Vas a mi equipo que el Candy Crush, haciendo música de mi faz Las calles nos ven y gritan más, remember me si querés más Pasadictivo que el canto Pasadictivo que el canto